Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. El lunes la ciudad de Ontario registró tormentas eléctricas que causaron inundaciones. Las fuertes lluvias comenzaron alrededor de las 9 de la mañana y duraron aproximadamente dos horas, lo que provocó inundaciones repentinas. Algunas comunidades ya estaban registrando importantes precipitaciones de 30 milímetros en tan solo 30 minutos en la mañana, lo que provocó inundaciones peligrosas en varias carreteras y autopistas. Hay advertencias de inundación, especialmente en lugares donde se producen tormentas eléctricas en formación que pueden producir mucha lluvia en un corto periodo de tiempo sobre las mismas áreas. Las advertencias de lluvias son generalizadas. La posibilidad de tormentas aisladas persistirá hasta el miércoles. Las autoridades de conservación de Toronto y región han emitido una alerta de inundación, ya que los ríos experimentan niveles de agua más alto de lo normal y mayores caudales. Las tormentas también seguirán su curso por el valle de Ottawa durante la tarde y la noche, con el potencial de que se vuelvan severas en toda la región. Cualquier tormenta que se desarrolle podría producir ráfagas de viento, dañinas aisladas, fuertes lluvias y granizos grandes. La amenaza de tormenta también podría estar acompañada de rayos. Las constantes rondas de tormentas eléctricas de las últimas dos semanas han puesto a Toronto al borde de registrar uno de los veranos más húmedos de su historia. Hasta el 15 de julio se han registrado 202 milímetros de lluvia en lo que va de la temporada, acercándose rápidamente al promedio estacional de aproximadamente 222 milímetros en pluviómetro del aeropuerto internacional de Pearson. No te pierdas las actualizaciones, comparte la información y si te gustó este vídeo déjanos un like.